Hace cinco años la inteligencia de la OTAN detectó una poderosa señal desconocida. La nueva señal creó fallas de radio a nivel mundial. Por no hablar de todo tipo de teorías conspirativas. La OTAN rápidamente la rastreó hacia esta instalación en la república soviética de Ucrania. Las antenas de radar de Lula. Es un sistema de radar transhorizonte. Gran mejora sobre su tecnología de defensa de misiles. Y usa mucha energía. Podría usarse para transmitir cualquier tipo de señal de largo alcance. Como códigos de detonación de las bombas de Windyight en Europa. ¿Y dónde está esta costa? A 97 kilómetros al norte de Kier. Entre Pripyat y Chernobyl. No hay nada más que bosques alrededor. Un escondite perfecto para Percius. Habrá que desplegarlos algo más lejos. Sin reconocimiento ni apoyo pesado. Solo con un pelotón ligero de infiltración. No debería ser un problema. Solo indica el camino. El estuvo ahí para nosotros justo a tiempo. Nunca lo dudé. Adler, sin contacto por aquí. El lugar se ve vacío. Tampoco. No vi una mierda. Bien. Todos a la puerta. Todos a la puerta. No se te olvida nada, Bill. No hay nada aquí. No puede ser el lugar. No vimos nada, tampoco. ¡Es él! ¡Nos mintió el hijo de puta! Es verdad, Bill. Nos traes en medio de la nave en Rusia para que Percius pueda detonar las bombas nucleares. No tenía más opción que confiar en ti. Qué desperdicio. En realidad podrías haber logrado algo. Esas bombas eran para defensa. No ataque. No reconoces la diferencia. Te dejaría volver con Percius, pero creo que te ahorraré el arrepentimiento. Al parecer no hicimos un buen trabajo. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Me dieron. ¡A cubierto! ¡Hazen inicio, Bill! ¡Descubriremos el trasero! De pie, camarada. Llegó la hora de la venganza. ¡Puedes cambiar de oficina, Bill! ¡Acerca yo! ¡Símprese! ¡Vamos a secuestrarse, hijo de puta! ¡Cuidado, hijo de puta! ¡Este esfuerzo, Bill! ¡Descubriremos! ¡Por aquí, camarada! Tu amigo pasó por aquí. No está lejos. ¡Salgan a jugar! ¡Se están quedando sin tiempo! ¡Y espacio! ¡No! 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 El gato se convierte en ratón... ¡ partner! Me alegra ver que no te importa... Dame algo de fuego. Sin dudar. Siempre me gustó eso de ti. ¿Recuerdas mi cara, verdad? Zolovetsky, atentos a la orden de detonación. Doctor Ashna. Creo que tú mereces este momento, camarada. Ojalá pudiéramos volver a Zolovetsky y ver cómo sucede. Pero esa historia terminó. La próxima la escribiremos juntos. Lo hiciste bien. Y pensar que después de tanto tiempo, todavía creen que yo soy Perseus. Como si Perseus pudiera ser un individuo trabajando solo. Muy americano. Necesitaremos otro hogar. El Comité Central se sorprenderá más que la CIA. Aunque hayamos tomado la mejor decisión para el futuro de nuestra patria. Miet. Por la humanidad. Estarán tan cegados como estuvimos nosotros. Vamos. Me da mucho por hacer. Dios. ¿Cuántas bombas nucleares de Greenlight detonó? Todas, señor presidente. ¿Alguien sabe que eran nuestras? Materiales relacionados con la operación Greenlight se lanzaron de forma anónima hace una hora. Supuestamente por Perseus. Nos empezaron a llamar de todas partes. Ese hijo de puta. Usted y el vicepresidente Bush irán a ubicaciones seguras de inmediato. Quiero que eliminen para siempre cualquier asunto relacionado con esto. Todo. ¿Pueden hacerlo? Por supuesto. Ya comenzamos. Vamos a ver cómo arde Europa. Queremos colapsar al imperio de los Estados Unidos bajo su propio peso. Un mundo con dos superpotencias tendrá solo una. La Unión Soviética. Y si los líderes de este nuevo orden mundial desprecian la oportunidad que les damos. También serán reemplazados. Casim Javadi. Tus antiguos amigos lo mataron. No importa. Casim siempre fue un eslabón débil y la cadena no debe romperse. Me alegra que no mataras a Anton Volkov cuando pudiste hacerlo. Todavía existe la posibilidad de traerlo de vuelta. Encuéntralo. Dices que Helen Park murió en Cuba. Ella estuvo rastreando a nuestro grupo durante años. Una molestia occidental menos con la que tengamos que lidiar. En cuanto al resto, fue un placer eliminarlos a tu lado. Aunque prevalecimos, la CIA hirió significativamente nuestra base dentro de los Estados Unidos. Mataron a Robert Aldrich y nuestra red de ahí colapsó. Podría tomarnos años recuperar la posición que perdimos. La muerte del comandante Vadim Rudnik es una pérdida terrible para la Europa postnuclear. Debía ayudar a guiar un futuro alineado con los soviéticos. Con suerte, todavía podemos avanzar sin su presencia ahí. La CIA también logró eliminar a dos de los activos clave de Rudnik. El activo que quedó ayudará a llenar el vacío que dejó su ausencia. Pero no tengas dudas, estas son pérdidas temporales. Apenas estamos empezando, amigo.